¡Vamos a ver qué tan buenos son los amigos de las artes! ¡Vamos a ver qué nos dicen en la presentación! Él piensa que son buenos amigos. ¿Serán? No me han decepcionado todavía. A ver, vamos a ver qué nos prepararon. Bueno, Javier Lazarte es un gran compañero, muy ocurrente, muy inteligente y tiene a flor de piel ese típico humor periodístico con los hechos que nos rodean y además no cambia nunca. Es un pro-hombre acá en Telemundo, es una institución, es parte del mobiliario. Cuando hacemos los inventarios hay cinco sillas, cuatro mesas, un Javier Lazarte y es un tipo que es de esas personas necesarias. Es un todoterreno, es capaz de cubrirte desde un certamen de bolita, de ping-pong hasta una policial. Lo hace todo. No pierde el temple jamás y tiene una temperatura corporal diferente al resto de los humanos que le permite estar de traje aún con 40 grados de temperatura. Lo deben haber visto en coberturas en Telemundo. Eso es algo que es, pero muy importante para estar en cámara y la verdad hasta el día de hoy estoy por preguntarle cuál es el secreto, cómo lo hace. Y paso, gran compañero, siempre buena onda, siempre tiene algún comentario de esos que te hace reír. Y bueno, es una mezcla que uno lo ve de tipo serio, corbata, elegancia, trayectoria, pero a la vez tiene la picardía de un joven permanente. Excelente como periodista, como compañero, acá en el canal, en la calle donde lo crucemos. Siempre es muy ameno el trato con él. Polifacético, periodista, hiperinformado, actor, un hombre con un manejo del lenguaje pocas veces visto y dueño de un sentido del humor realmente excepcional. Hombre de carnaval, hombre del rock and roll y bueno, digamos un fino catador de whisky. Este último concepto lo dejaron para el final, sabiamente por lo que veo, sabiamente, sabiamente. Bueno, buenos días y gracias por la invitación. Un placer que estés aquí con nosotros. ¿No sabíamos que habías empezado como periodista deportivo? Sí, es verdad, bueno, me remonto al siglo pasado. Sí, allá en la década de los 70 trabajé con conocidos periodistas deportivos, haciendo mis primeras armas, un poco de locución, un poco de información de cancha. Y después, bueno, la vida me fue llevando hacia otras áreas del periodismo. Ahí empezó también simultáneamente mi formación como actor. Y bueno, y sigo en esas dos... ¿Por qué el periodismo? Y mirá, yo fui un poco descartando otras opciones, porque yo nunca imaginé que iba a hacer carrera en el periodismo. Te estoy hablando de la época en que me inicié, ¿no? Pero después, bueno, otros proyectos se fueron cayendo, otras instancias desde el punto de vista comercial y económico no prosperaron. Y dije, bueno, tengo en mis manos un arma que realmente me gusta, me hace conducir a gente, me hace visibilizar otros mundos, otras opciones, otras oportunidades. Y bueno, me fui quedando con eso y, para suerte mía y desgracia de mis compañeros, acá estoy. ¿Y cómo era la televisión? ¿Cómo era trabajar en los años 90? En el 90 llegaste a esta casa, ¿no? En el año 90 llegaste a casa, exactamente. Bueno, sí, un poco diferente, ¿no? Porque, obviamente, recién salíamos de todo un proceso de interrupción institucional, donde después del 85 lentamente se empezó a retomar toda la actividad periodística, democrática, actoral, cultural, si ustedes quieren. Y bueno, en aquella época todavía el periodismo no había alcanzado el desarrollo que a mi juicio hoy tiene, por más que todavía nos faltan asignaturas por recorrer. Pero me da la impresión de que hemos evolucionado quizá no hasta ser un centro mismo de poder como es en otros países, pero hemos ganado el concepto de que sin periodismo no hay instituciones, no hay democracia, no hay libertad de expresión. Y eso creo que para los que trabajamos en esta profesión es muy lindo, pero además nos genera una importante responsabilidad. Javi, después de tantos años de trabajo, como decían ahí, lo resaltaban, cubrís lo que sea, siempre con el mismo profesionalismo, siempre con la misma buena onda, con la misma predisposición. ¿Tenés que decir algunos hechos que te hayan marcado, que hayan sido realmente impactantes en todos estos años? Sí, claro, desde todo punto de vista, desde el punto de vista profesional, hechos que te juegan a favor o en contra. Yo recuerdo, sin entrar en mayores detalles, porque hay una familia de por medio, una vez, ya cuando recién empezaba en el canal, una persona se había encerrado con sus dos hijos y amenazaba a matarlos, y la policía vino a los dos periodistas que estábamos en ese momento cubriendo, porque no había más prensa todavía, a que tratáramos de hablar con él mientras llegaban psicólogos de la jefatura de policía para tratar de, claro, tratar de convencerlo de que después era su actitud. Hicimos lo que pudimos, porque psicólogos no éramos ni él ni yo, pero que me acompañaban en ese momento. Pero tuvimos la suerte de que habló con nosotros esa persona, razonó, se dio cuenta que iba a ser una locura, después sí llegó la gente especializada a nivel policial y por suerte lo pudo contener, y todos respiramos aliviados, sobre todo porque la vida de los niños que amenazaba estar en peligro, después, bueno, finalmente eso no ocurrió, cosa que hasta el día de hoy me alegro sobremanera. ¿Has entrevistado a integrantes de todos los partidos políticos? ¿Has tenido amistad con alguno de ellos en particular hasta ahora? ¿Amistad? Te diría que no, pero sí muy buena relación. Sí muy buena relación. Porque, claro, van pasando los años, yo siempre he dicho que yo no hice carrera política, mi único mérito ha sido ver pasar presidentes y yo todavía sigo. Pero también gerentes en el canal han pasado compañeros, conductores. Sí, claro, por supuesto. Y eso, muchos lo recuerdo con total cariño, porque me ayudaron a mí en mis comienzos, y vos te vas nutriendo de la gente que te rodea también, aunque sea más jóvenes que vos. Yo creo que vos estás en una profesión, que no hablo solo del periodismo, hablo de la comunicación en general, en que si vos no tratás de nutrirte de lo que te puedan dar los jóvenes o de lo que te puedan dar gente mayor que vos, bueno, gente mayor que yo queda poca, pero aunque haya alguno más, no podés desaprovechar esa oportunidad. Entonces yo creo que eso es muy importante y vos te das cuenta que cada día que pasas, vos vas aprendiendo siempre un poquito más, y eso yo creo que es muy importante. ¿Cómo llega el arte a tu vida, el otro arte, tu otra faceta artística? Sí, bueno, justamente hablando de los años 80, en este caso sumo una década más, cuando empecé en periodismo deportivo, claro, recién empezaban a despuntarse los albores democráticos, pero había un grupo de gente que en aquella época nos queríamos juntar para, yo qué sé, leer textos artísticos, intercambiar opiniones culturales, nos pareció que acercarnos al mundo del teatro era una muy buena opción. En ese momento yo todavía no tenía nada claro si iba a hacer la Escuela de Arte Dramático o no, pero después sí, la jerarquía, lo digo en el buen sentido, los integrantes del teatro circular, toda su impronta, toda su manera de ser, bueno, la verdad que me conquistó. Hice el curso de Arte Dramático, egresé de la escuela, del teatro circular, y bueno, creo que eso fue una profesión que me acompañó toda la vida, claro, con los vaivenes que podés tener en cualquier actividad, más en la artística que es bastante inestable, pero nosotros por suerte lo vamos llevando bastante bien. ¿Has hecho drama siempre o también humor? No, hemos hecho humor también, claro, sí, sí, sí. De hecho, bueno, yo ahora, necesito pasar el visito, perdóneme. Sí, claro, vamos a hacer de... En realidad estamos con un espectáculo y medio, porque yo hice un espectáculo que estoy continuando ahora, que es Ricardo III, que ya se estrenó y sigue en cartel, pero hicimos una sola función de estreno de una obra de Santiago Sanguinetti que se llama Tambo Prehistórico, que hicimos solo el estreno por razones un poco de formato en donde estamos dando ese espectáculo. Pero ya en febrero vamos a reponer con cinco o seis funciones más en la sala Hugo Balso, así que bueno, esperemos que nos acompañes. ¿Has vivido situaciones complicadas, difíciles o divertidas también, que recuerdes trabajando como periodista? Sí, sí, claro. ¿Vos creés que yo cuente alguna anécdota? Sí. En la medida de lo posible. En la medida de lo posible. Bueno, está bien, voy a tratar de no defraudar a nadie, porque mis queridos compañeros, que seguramente me estarán viendo, nunca me van a perdonar si no cuento una anécdota de Graciela Alfano. Que comienza de esta manera. A ver, a ver. Veníamos ya de regreso al canal después de haber hecho una serie de notas allí, qué sé yo, nos llaman. En aquella época no había celular, había los walkie-talkie, que eran los handy. Sí. Me dicen, muchachos, váyanse hasta la mutualista tal que nos acabamos de enterar que Graciela Alfano sufrió un percance de salud. Si no lo operaron, la están por operar, pero vayan a cubrir eso. Y a mí me extrañó, porque digo, pero es como Graciela Alfano en un sanatorio de Montevideo va a estar acá. No, pero vaya que la información está totalmente confirmada. Bueno, fuimos, llegamos, mutualista, puerta de emergencia, pasillo, una señora, así, limándose las uñas. Le digo, buenas tardes, buenas tardes. Disculpe, somos de Canal 12. Sí, sí. Alguna vez lo he visto. Ah, bueno. Entonces, sabrá por qué vengo. No. Bueno, yo lo informo, nos acaban de informar a su vez que la señora Graciela Alfano sufrió un percance de salud y fue intervenida en esta mutualista y querían saber cómo está su condición física. Bueno, sí, eso es verdad. Digo, señora, no le voy a pedir que usted valore la noticia, pero ¿no le parece que eso es por lo menos una información que pueda interesar al público en general? No. Pará, paréntesis situaciones con las que convivís a diario. Ah, bueno, sí. Sacar con tirabuzón algo. Entonces le digo, para usted no es relevante la información. ¿Puedo saber por qué? ¿Cómo no? Graciela Alfano es un ayudante de cocina de esta mutualista y acaba de ser operada con todo éxito de peritónitis. ¿Puedes decir algo más? No, no te puedo. Era Graciela Alfano. Era Graciela Alfano. La información estaba correcta. Claro, pero no sabemos qué tan importante era la noticia. No, por eso la señora me bajó a tierra sabiamente porque no veníamos por eso. Los vaivenes de salir en vivo porque ahí también tenés miles, ¿no? Porque realmente hay situaciones. ahí no hay red. Ahí no hay red de contención y ahí, bueno, es avancar, ¿no? Y sabemos que la gente además se pone un poco en muchos casos con tantos carbos y esferveses. El móvil, bueno, ustedes lo hacen a diario, es el salir en vivo y saben que hay, ¿cómo te voy a decir? vaivenes que te ocasionan algunos percances y eso, pero en general uno más o menos con cierto oficio, con cierta adecuación lo va llevando. ¿Y el demarcado del puerto? Ahí se le dijo un poco para llevarnos. Mirá, yo te voy a decir una cosa, yo creo que... Tremendo. Yo capaz que este año me salvo porque creo que me voy de licencia el 30 de diciembre, así que el 31 no voy a trabajar. No, te lo mereces. No, no, esto es... lo que pasa es que ahí la gente que festeja conmigo comete un error, me tira bebida hacia afuera, yo creo que la tiran hacia afuera. Pero bueno... Un embudo, un embudo. Es un tema de timing, pero ya nos pondremos de acuerdo. Hay que coordinar mejor. Ya nos pondremos de acuerdo. Bueno, no, pero es una cosa que también, esos percances existen. Claro. Pero es una cosa muy linda de cubrir porque por suerte, salvo a un caso excepcional, la gente es muy correcta, es muy bien. Muy respetuosa. Estás viviendo la época, bueno, este año, no quiero ni saber lo que podrá pasar, vamos a ver si todavía... Pero te va de vacaciones. Me enteraré por otro mártir que seguramente me sustituye. Bueno, tenemos también un tape con los compañeros contando alguna de las anécdotas contigo. Bueno, vamos a verla. Acá en la redacción de Telemundo es llegar las 11 de la mañana cuando entra él y ya es el saludo, es un tipo que entra y saluda a todos y cada uno de los compañeros. Eso habla de un tipo que es muy buen compañero porque llega y desde el primer cámara que se cruza al gerente, al coordinador, a los periodistas, a las productoras, a los editores, a todo el mundo. Llega y es la ronda de saludos. Debería entrar 10 y media para hacer toda la ronda de saludos. Estábamos en... en Suárez y Reyes, una cobertura, no recuerdo de qué, hace muchos años de esto, y el sol a esa hora daba de frente a los periodistas por razón por la cual se dificultaba mucho saber en qué... en qué cámara estaban. Esa vez fue en vivo y Javier resulta que terminó en frente a la cámara de Canal 10 y el otro periodista del 10 salió por el 12. Fue muy gracioso que quedaron cruzados en ese momento. Yo lo crucé por primera vez cuando tenía 10 o 12 años en tres cruces de casualidad y dije, ese es el de la tele y me lo encontré cuando vine a trabajar a Telemundo como, no sé, 10 años después de eso, 15 años después de eso y era el mismo, el mismo, pero no había cambiado físicamente, no había cambiado de simpático, era la misma persona. Hace muchos años, recuerdo, le hice una entrevista al entonces vicepresidente de la República, al doctor Gonzalo Aguirre, y Javier tenía un objetivo de preguntarle determinado tema y al doctor Gonzalo Aguirre, un hombre de un nivel cultural excepcional, con un gran conocimiento político, evadía, evadía hasta que en un momento Javier por vigésima vez le preguntaba de diferente manera lo mismo, le dijo, señor Lazarte, basta, usted es demasiado preguntón y se dio vuelta y se fue. ¿Te acordás de esa? De verdad, de verdad, sí, de verdad. No, lo que decía Raúl Ortiz, a quien le agradezco mucho también de esa colaboración, eso fue de noche, cuando cambiaba, digamos, la presidencia, de la segunda presidencia de Julio María Sanguiniti a la presidencia de Jorge Valle. Y ahí sí, un reflector me cegó, yo titubeé y enfoqué para allá la cámara, pero por suerte mi cámara me enfocó a mí. Pero claro, salí un momento para el noticiero del Canal 10, nunca me pagaron mi intervención. me parece que correspondería que en fin, y sé que en aquella época Jorge Traverso, que conducía el informativo del 10 junto a Blanca Rodríguez, dijo, bueno, estas cosas pasan. Y hablando de eso, de la sinergia que se genera con nosotros periodistas en las largas esperas, hay muchos cuentos y fotos no se pueden, de las artes que no vamos a revelar, pero claro, pasa de todo ahí, se genera mucha cosa. Sí, sí, claro, la convivencia con los compañeros es vital, uno se siente como retroalimentándose de las energías de los demás, de lo que te van contando, a veces de problemas que se tienen a nivel personal y de pronto viene un compañero y te plantea algo para que vos, no que le des un consejo ni una orientación, pero que le des tu punto de vista por lo menos para saber si eso puede encaminarse hacia una solución, no es que uno pose de psicólogo, pero a veces algunos compañeros, sobre todo los más jóvenes, te plantean, viste, cosas, mirá, me están pidiendo esto y yo cómo lo hago, no sé cómo resolver y yo le digo, mirá, yo te digo lo que haría yo y le doy mi opinión, si después él o ella toma por ese camino, ese es otro tema, pero sí, realmente se produce una comunicación muy linda, muy interesante entre los mobileros como seguimos diciendo. ¿te ha ayudado el tema de tus estudios en actuación en la televisión y viceversa tu periodismo en la televisión? vos sabés que sí, mirá, en países como Estados Unidos y algunos de Europa se dan nociones de actuación para quien tiene que pararse frente a cámaras, yo creo que es un complemento muy interesante para que vos te puedas desenvolver, digamos, de otra forma, de una forma más con más soltura, que más llevadera. Es una apuesta en escena. Claro, es una apuesta en escena. Pero a la vez también el periodismo te ayuda mucho para lo que es la actuación, una cierta capacidad de improvisación, saber cómo salir de determinados jardines en que a veces uno incursiona, yo creo que son dos profesiones que tienen como un eje básico la comunicación, porque tanto la actuación como el periodismo obviamente son formas de comunicar, en algún caso distinta, no voy a decir que no, pero son muy complementarias y yo creo que a mí me ha ayudado particularmente. A lo mejor no se nota que me ha ayudado, pero realmente realmente me ha ayudado. Y el tema del carnaval, ¿cómo fue el tema? Bueno, en carnaval, sí, yo me quedé con gusto a poco en carnaval, yo salí en los clappers, como bien decía Marcel ahí en la previa, y hubiese querido seguir saliendo, pero llegó un momento que yo tuve que optar, porque yo en aquella época no había entrado en el canal todavía, pero estaba trabajando en la radio, entraba a las seis de la mañana, ya tenía, estaba por regresar de la escuela de arte dramático del circular, se me superponían, bueno, además vida familiar, entonces se me superponían de distintas actividades y dije, bueno, capaz que si momentáneamente dejo el carnaval de lado, capaz que después lo puedo retomar. Y bueno, después la vida nos fue llevando a que periodismo y actuación, en este caso, dentro del teatro circular, tuvieran, lo que sé, su correspondiente protagonismo. Preponderancia y protagonismo. Pero recuerdo... ¿No está descartado de volar? No, yo no soy de descartar, pero claro, ahora ya tenés otro rodaje, pero para mí fue una experiencia maravillosa. ¿Qué hacías en los clappers? Sobre todo, y hacíamos, mirá, junto con Horacio Rubino, que fue, creo que fue la primera vez que escribía, ahora ya es el director de Momo Sapiens, un conjunto muy característico de los parodistas en carnaval. Hicimos una parodia que a veces todavía la gente la recuerda, que era el cuerpo humano. Él y yo éramos un pulmón cada uno. Y bueno, y estaba, para mi gusto, muy bien escrita, la gente nos respondió admirablemente, recorrimos todos los barrios, hicimos más de 100 presentaciones, y eso que fue un carnaval muy lluvioso en aquella época, pero hicimos más de 100 tablados, fue una cosa maravillosa. Y claro, vos tenés ese contacto con el público, sabés que a las 8 de la noche salís del club y hacés 5 o 6 tablados como se hacía en aquella época, que además el parodista tiene otra característica, porque viste que la murga tiene la posibilidad de subir, cantar, baja y va para otro tablado. Pero el parodista hay que armar un mínimo de escenografía, hay una coreografía, hay partes de actuación, o sea, es un proceso un poquito más elaborado. Claro, la murga, cuando terminan, quedan con la garganta en la mano, porque se cantan 10 tablados seguidos. ¿Y cómo estabas para el baile? Bueno, más o menos, me revolvía. Y además teníamos un coreógrafo, mirá, todavía está trabajando ese coreógrafo, que es el Nacho Cardoso, que siempre... Muy exigente. Sí, muy exigente, muy profesional, un gran compañero, que cuando salíamos a desfilar por 18 de julio, a uno cuando hacía una demanda de más le decía, vos sos parodista, no sos la reina del carnaval. Así que desfilá derechito. Pero, por algo tiene la trayectoria que tiene el Nacho y es un querido compañero. Y además, yo siempre le digo que el gran mérito de él fue haberme hecho bailar adentro de un escenario, ¿no? Entonces, eso para mí lo exime de mayores comentarios y de otras responsabilidades. Volviendo con el teatro, ¿no? Ahora estás con un clásico de Shakespeare. Exactamente. El pulmón de los clappers a Ricardo Tercero. Pero está todo interconectado. Vos sabés que para mí fue un gran desafío y lo sigue siendo, porque era mi asignatura pendiente. Yo ni en la Escuela de Artes Dramáticos del Circular, ni en mi vida actoral había podido hacer un Shakespeare y yo soy una persona que se formó con William Shakespeare, ¿viste? A pesar de que nunca lo pude hacer en escena. Y cuando me invitaron a participar en el proyecto, que nos costó muchísimo, porque siempre decíamos que era la obra más ensayada de todo el mundo, porque pandemia mediante la ensayamos casi dos años, porque nunca nos podíamos juntar para hacer 15 días de corrido, teníamos que volver a cuidarnos, teníamos que salir espaciadamente. Pero por suerte estoy cumpliendo realmente un sueño realmente muy importante. Difícil de hacer además, ¿no? Bueno, claro, sí, Shakespeare es como la consagración de todos los actores y de las actrices también, ¿no? En mi caso no tanto, quizás porque son personajes un poquito más episodicos, pero Ricardo III es un personaje de una enjundia y de una versatilidad y de un vuelo literario que es impresionante. Y además está basado en una historia real, ¿no? Porque si algo tenemos que reconocer es que Shakespeare, digamos, lo que inventa son los diálogos, lo que inventa son las secuencias, pero el rigor histórico existió, porque Ricardo III existió, existieron Romero y Julieta, los amantes de Verona, existió Macbeth y Leidy Macbeth. Él lo que hizo fue redondearlo literariamente, pero los personajes eran de carne y hueso y estaban. ¿Y cómo preparás el papel? Y bueno, hay un trabajo de equipo en primera instancia con, en este caso, la directora Mari Varela, Margarita Musto, nos ayudó mucho también en la preparación actoral, sacando, de pronto, algunos vicios de lenguaje que uno podía tener o ciertas cadencias, ciertas tonalidades que, de pronto, al personaje no le convenía sobrellevar. Fue un trabajo, yo te diría, minucioso, un trabajo de equipo porque hay escenas conjuntas también que las tenemos que hacer. Tiene muchas entradas y salidas, tiene una dinámica muy importante para que vayan sucediéndose unas escenas casi simultáneamente con otras. O sea, ha sido un trabajo, yo te diría, de mucha precisión, de mucha sutileza, pero estamos contentos porque hemos tenido muy buena receptividad y además siempre decimos, ¿no? Después el público verá porque es el soberano es el que elige, es el que dice a este espectáculo voy y a este espectáculo no voy. Pero ya es un buen aliciente el hecho de que el elenco diga, bueno, nosotros lo que queríamos hacer lo hicimos. Si después el público lo acepta, eso ya es otro tema. A veces sí y a veces no, pero en general lo que nosotros queríamos plasmar realmente creo que está condensado en el escenario. ¿En qué teatro están y los horarios? Estamos en el circular, sábado 21 horas, domingo 18.30, las entradas son más baratas que para Uruguay y Argentina. Y eso que está al azar. Sí, sí, claro. Yo pedí un plus pero no tuve mucho eco, no tuve mucho eco, creo que Messi tiene más este predicamento que yo. Y bueno, les pedimos que sí, que si gustan, que nos acompañen porque realmente yo creo que por lo menos ya hemos tenido una receptividad del público, una gente que nos ha ido a ver y estamos muy contentos realmente por el desafío. Y nosotros contentos de tenerte aquí como compañeros. Bueno, muchas gracias. Fabián, muchísimas gracias. Gracias. Nos vamos a la pausa, enseguida volvemos con más desayunos informales. No se vayan.